Mami dime si esta noche tu vas a salir temprano del trabajo, dime pa' yo espérate abajo Ven que tengo el carro nuevo la bau, esperándote que estoy loco por date pa' abajo No le pareces la calle, hay pila de tapón, pa' que yo me sé todo lo atajo Y esta luz